Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Recuerde que la salud de usted es lo primero. Y por ende todos debemos de cuidar de nuestra salud. Y por eso hoy. Le responderemos a esas inquietudes de nuestros amigos seguidores. De nuestra página salud para la gente de mi tierra. ¿Cómo podemos saber si están bien nuestros pulmones? Esto es una inquietud de varios de nuestros seguidores. Sin embargo, en el día a día hay varios signos que nos permiten identificar si algo está dando mal o algo anda mal en nuestro organismo respiratorio. Y alguno de ellos es lo siguiente. Cansancio Y fatiga Sibilancias Ya que no es normal que nuestra respiración produzca ruidos Con el aire que entra Y sale de nuestros pulmones Tos O gripes constantes Esputo Y falta de aliento Por eso Por eso es importante Que todos Conozcamos Las partes Y funciones De nuestros organismos Para poder detectar Cuando algo anda mal En nuestro cuerpo Que Dios me los bendiga No les digo adiós Sino un Hasta pronto